bienvenido buenos días si yo pienso que como unos 10 días antes de la primaria no tuvimos la entrevista se tomó un descanso entonces y ha pasado hoy 40 días estaba sacando la cuenta siete semanas pero miguel gonzález a la gente del prl fascina usarse para esa palabra históricos para referirse a la gente por así decirlo más vieja que fulano ya es un histórico pero eso a mí me suena como viejo y no porque yo no puedo decir que pedro miguel gonzález histórico que tiene historia en el prd sí eso sí es verdad pero histórico todavía está construyendo edwin tú sabes que cuando surgió la ola azul en el gobierno de martinelli a quienes liderizamos el partido nos desean los dinosaurios estaba michel y pachi quienes liderizan el partido yo era parte de esa dirección política así que yo era una especie de bebé dinosaurio yo lo que iba a estar haciendo esta introducción porque si alguien conoce el prd por dentro de pedro miguel gonzález como hay otros miembros del prd que lo conocen muy bien y que tienen una lectura muy clara tanto del prd como partido como el panorama político como dice pero miguel 40 días de la primaria y en estos 40 días que han pasado ha pasado casi que de todo y todavía faltan cosas por pasar y la primera pregunta no quiero hacer a pedro miguel gonzález eso o sea cuál es el análisis que hace pero miguel gonzález el panorama político al día de hoy cómo está viendo la oposición cómo está viendo el perdón mira sí bueno gracias por la entrevista debo decir que esta es la primera entrevista de esta naturaleza que doy estuve en un programa de televisión hace unas semanas atrás pero era un tema muy incoyuntural y con tantos invitados muy poco tiempo para poder exponer si el panorama político se ha ido despejando se han ido despejando incógnitas por ejemplo ya tenemos candidato en el prd ya hay candidato en el partido cambio democrático que era una incógnita muy importante por la relación de un sector de ese partido con ricardo martinelli también se ha cristalizado ya se ha formalizado la candidatura de el expresidente de la república y miembro del prd hijo de omar torrijos martín así que son mis comités que se han ido despejando que hay propuestas interesantes en en el escenario independientes y me refiero particularmente a la candidatura de maribel gordón de la vista maribel gordón con una propuesta alternativa a los que defienden el estado de cosas en panamá y bueno con el fallo de esta semana respecto al caso de que involucró pues entre otros del presidente o expresidente ricardo martinelli cada vez se ve como más posible el descarrilamiento de esa candidatura antes de las elecciones he escuchado las intervenciones de algunos juristas diciendo que no hay tiempo para descarrilar la candidatura desde el punto de vista legal pero también he escuchado la los análisis de otros juristas muy calificados por ciento que tampoco un hecho de que en breve plazo se confirmará en segunda instancia la la sentencia y que posteriormente se resolverá en tiempo récord el recurso el posible recurso de casación que interpondría la defensa de ricardo martinelli sigue siendo todavía una incógnita de si él va a correr o no va a correr y creo que es algo que va a afectar sin duda el resultado de las elecciones hacia dónde emigraría mayor parte de los simpatizantes del expresidente de martinelli si él no corre y si corre quién sería aquel candidato que pudiera polarizar con él con posibilidades de triunfo claro en la en las elecciones siguen siendo todavía incógnitas va a ver pedro miguel yo me quiero yo lo quiero extraer del escenario real eh miembro del partido una de las figuras más importantes del prd a introducirlo un escenario en donde usted digamos es conocedor de la política panameña y conversábamos con el profesor el día domingo en que el semblante de martín torrijos como candidato ha superado en creces a los de los otros tres candidatos oficiales tanto de martinelli de no me está escuchando te escucha no me escucha ahora usted no dice yo sí te escucho sí te escucha él no te escucha él es el que no me está escuchando ahora no pero miguel no pero miguel me oye no no y no lo escuchamos nosotros tampoco algo pasó que se desconecta se vuelve a conectar porque no lo escuchamos ya te escucho ya perfecto ahora sí no escuché la pregunta ok ahora ya pero miguel yo yo quería sacarlo del ámbito perredista y trasladarlo al ámbito de analista político per se olvidando esa bandera muy bien perfecto y ya que usted menciona las cartas como están sobre la mesa mencionábamos el día domingo con el profesor que tal vez martín torrijos mostró un mejor semblante como candidato presidencial frente a los otros tres en cuanto a discurso en cuanto a frescura en cuanto a inclusión desde el hecho de la mujer que lo presenta una mujer afro que viene de abajo desde el hecho de incluir la traductora de señas en su discurso cosas que no se le vio ni a carrizo ni a rómulo rux y menos a ricardo martinelli usted cree que él en semblanza en estructura como candidato martín torrijos lleva la delantera en este momento bueno no lo digo yo lo están diciendo las encuestas que hemos podido ver ya desmarca segundo y muy cerca del expresidente martinelli pero fíjate hay un tema importante eso que tú has tocado es súper importante en esta elección aparte de maribel gordón que sin duda propone un cambio al estado de cosas lo que estaría por verse hasta dónde está dispuesto martín torrijos de llegar a ser presidente de la república a lograr los consensos necesarios para hacer cambios paradigmáticos y estructurales en panamá porque se le percibe en buena medida digo no es el caso de rómulo rux que quien estaría en en el extremo de la conservación o preservación del estado de cosas pero en el caso de martín torrijos que el otro que ha hecho cuestionamientos fuertes al sistema que ha hablado de la necesidad de hacer de dar un golpe de timón y de hacer cambios importantes en panamá sobre todo en la organización del estado hasta dónde estaría dispuesto a llegar martín torrijos es allí donde creo que está el kit del asunto en esta elección hasta donde martín torrijos está comprometido a hacer cambios estructurales generando consensos por supuesto con todos los sectores sociales pero como tú bien lo has planteado creo que aparte de la profesora maribel gordón es él quien está planteando que las cosas en panamá no están bien y hay que cambiarla usted siempre ha dicho que es un político institucional o sea usted va a lo que diga su partido pero después de pasar a las primarias y conocido ya oficialmente martín torrijos como candidato presidencial donde se ve usted apoyando a gaby carrizo o a martín torrijos fíjate que esa pregunta yo la absolvi desde el primer día desde la noche del 11 cuando se conocieron los resultados de la elección yo me veo trabajando por el partido en esta elección tratando de mitigar los efectos de una mala decisión que nos va a llevar sin duda a la oposición en el año 24 y tratando de obtener los mejores resultados a nivel del órgano legislativo y de los gobiernos locales y como movimiento porque formamos parte de un movimiento estamos planteando el fortalecer candidaturas de esa naturaleza trabajando en función de aquello sin embargo mucha gente igual que tú flor me pregunta a diario del movimiento o fuera del movimiento que hacer yo que les digo a los que son miembros del partido le dio bueno si tú te sientes identificado con el liderazgo gubernamental con el liderazgo partidario si tú crees que vamos por buen camino si tú crees que este gobierno representa una genuina opción torrijista para la sociedad panameña entonces tiene un candidato es el vicepresidente de la república si por el contrario crees que hay que dar un golpe de timón crees que hay que hacer cambios importantes no te sientes identificados entonces contrario a lo que ocurría antes ahora tienes una alternativa en la figura del del expresidente martín torrijo fíjate que flor que hace dos años aproximadamente en el mes de junio del año 21 hicimos una encuesta en la que el prd todavía marcaba de primero como partido creo que marcamos 28 por ciento si la memoria no me no me falla y cuando poníamos a al vicepresidente carrizo de candidato obteníamos 12 por ciento es decir más de la mitad de lo que simpatizaba con el partido seguirían con otras alternativas y en aquel momento por supuesto y la mayoría migraba hacia la candidatura de ricardo martinelli ahora creo que sería distinto creo que la mayoría migraría pero por lo que usted dice por lo que usted dice jose gabriel carrizo no es su alternativa para presidente de diputados hacia abajo yo le he dicho es yo lo que he dicho es que ya nosotros estamos sentenciados para la próxima elección con un candidato presidencial que tiene los negativos más altos que cualquier político en panamá sólo compitiendo con benicio robinson quien compite con él con los negativos más altos es benicio robinson es muy difícil reflotar una candidatura en esas condiciones lo que he dicho es que nuestros esfuerzos van a estar concentrados en mitigar los efectos de esa mala decisión a nivel presidencial y tratar de obtener el mejor resultado a nivel de los tenemos una reunión pendiente porque hasta ahora no la hemos tenido hemos si nos hemos reunido en algunas localidades con miembros del movimiento pero tenemos una reunión pendiente en la próxima semana para definir estas cosas pero pareciera pareciera por el sondeo que hemos hecho de los miembros del movimiento que en su gran mayoría son miembros del partido es que algunos se inclinan por tú sabes coercionado por la institucionalidad a seguir de arriba abajo el voto plancha otros se sienten con más libertad porque dicen bueno espérate tenemos este candidato impuesto a punta de clientelismo de chantaje de recursos del estado que nos va a llevar al despeñadero y ahora tenemos una alternativa que pudiera ser la posibilidad de un rescate del torrigismo dentro del partido en el caso de ganar las elecciones en el año 24 don pedro miguel usted recién analizaba y hablaba de la figura del expresidente ricardo martinelli que martinelli orra beneficia o perjudica al prd bueno hay quienes creen que si lo descarrilan que pudieran lograr el endoso de él a la candidatura de nuestro partido yo discrepo con eso yo creo que aunque ricardo martinelli descarrilado en primera y segunda instancia y pendiente de qué va a ocurrir con su recurso de casación en la corte donde evidentemente hay una fuerte influencia del ejecutivo igual que en administraciones anteriores igual que en la administración del propio ricardo martinelli creo que aunque él lo dijera la mayoría de sus simpatizantes migrarían hacia otras candidaturas otras candidaturas como ya se ha visto en algunas mediciones que han medido los distintos escenarios y queda claro de que quienes más se favorecen con el descarrilamiento de la candidatura de ricardo martinelli son martín torrigo rómulo rux y ricardo lombana en ese orden a ver pero miguel usted mencionaba algo que llama la atención y ciertamente hay que destacarlo el el debate ideas que plantea maribel gordón es muy interesante estemos o no estemos de acuerdo con su posición política una posición política y una filosofía que va mucho más a la izquierda que al centro o incluso la derecha pero hay algo que ella menciona siempre y yo quisiera saber si usted piensa de la misma manera porque ya ha salido a relucir o ha sacado a relucir la figura maribel gordón como como digamos ese outsider y tiene que ver con venezuela y nicaragua cada vez que a maribel gordón se le pregunta en este programa sobre su opinión acerca de venezuela e incluso de nicaragua si ella cree que en nicaragua hay una una dictadura ella utiliza la digamos el el texto digamos esa retórica que utiliza por ejemplo lópez obrador no es que no no me voy a meter en ese tema ese tema es de cada cada pueblo usted piensa igual usted cree que en nicaragua no hay una dictadura a mí tú varias veces me has hecho la misma pregunta que a maribel gordón y y fíjate que es interesante porque tú mencionas la figura de lópez obrador que que fue candidato pues hace octubre hace cinco años la el triunfo en las elecciones de ya en méxico ya se la trataba de arrinconar con estos temas entonces la derecha continental hace ese esfuerzo y que fíjate este no quiere llevar hacia cuba hacia venezuela hacia nicaragua entonces tratan de utilizar toda la propaganda que ha habido a nivel internacional en en los tres casos para arrinconar a un dirigente político y creo que es lo que ya ha tratado de de evitar es decir no me encasille a mí panamá tiene otra relación es más yo siempre he dicho en el caso nuestro que por supuesto maribel gordón no coincidirá conmigo en esto que nosotros no tenemos otros referentes importantes aquí en panamá como lo fue el caso del propio omar torrijo para distanciarnos o diferenciarnos de de las recetas de la derecha continental que hemos querido aplicar aquí en panamá a nuestra manera y que nos han traído los mismos resultados y las mismas consecuencias que en los países latinoamericanos desde méxico hasta argentina y chile aquellos países han despertado quizás antes que nosotros y ahora tienen gobiernos progresistas me refiero a los gobiernos progresistas que hay desde méxico hasta argentina y chile en este momento producto de la inequidad producto de la acaparamiento de la riqueza por el poder transnacional y también por grupos económicos nacionales que se articulan con ese poder transnacional es lo mismo que vive panamá y que nosotros enfrentamos dentro del prd como una corriente y que entiendo tenemos muchas coincidencias en ese aspecto con con los planteamientos que hace la profesora maribel gordón piense que con ese tema yo quiero traerle una estuve leyendo un artículo sobre la preocupación que hay en américa latina con la derechización que se está viendo en europa en países como hungría italia españa de la mano en este caso de box y lo que puede ocurrir en américa latina lo vemos con allí buken en el salvador lo estamos viendo en argentina con figuras como la de javier miley y muchos dicen es este de esta derechización de algunos candidatos outsiders de la radicalización de la derecha se da en gran parte por la mala ejecutoria de la izquierda en el gobierno a usted le preocupa eso lo vemos con el presidente de república dominicana lo vimos con el presidente rodrigo chávez en en costa rica a usted le pregunta que llegue esa derechización a américa latina dura y pura bueno por supuesto si hay un reverdecer renacimiento ya no sólo de una derecha democrática sino ultra fascista como lo que estaba ocurriendo por ejemplo con el gobierno de selenki en ucrania por ejemplo hay otros países en europa en donde el movimiento fascista ultra derechista o neofascista como lo quiera llamar ha venido cobrando fuerza evidentemente eso nos tiene que preocupar a todos ahora bien lo que hay que preguntarse es cuál es la razón por la cual de esta manera pendular que hemos tenido al menos en las dos primeras décadas y media de este siglo en américa latina es cual ha sido la razón por la cual en la mayoría de los países de américa latina se ha apostado por gobiernos progresistas es por las consecuencias del modelo el propio modelo corrupto y no de los productos por los políticos sino por quienes controlan el poder económico en panamá en el caso de panamá o en cualquier país de américa latina y desde las esferas transnacionales es eso lo que tenemos que combatir y eso es lo que tenemos que enfrentar y eso son los cambios paradigmáticos que tenemos que hacer para poder cambiar las cosas y construir una sociedad de bienestar y seguimos en eso hasta tanto se logra al final de este tiempo que nos ha concedido que ya se nos acabó pregunta obligada para alguien que conoce muy bien la política de este país no solamente la del perre que dice la bolita de cristal que de pedro miguel gonzález las alianzas que alianzas está viendo el panorama bueno obviamente una cosa es el escenario político con martinelli otra sin martinelli bueno yo te voy a decir cómo pienso que puede ocurrir que si vaya las posibilidades hay muchas y evidentemente si el ex presidente martinelli corre o no es una un componente de la ecuación importantísimo pero yo lo veo descarrilado la vez pasada incluso contra derecho no lo dejaron correr para alcalde creo que ahora hay muchas mayores circunstancias por las cuales pudiera operarse de la misma manera por ejemplo por ejemplo se me ocurre que se le confirma la sentencia en los próximos meses en segunda instancia y que cuando él quiera recurrir a la corte para el recurso de casación por cualquier circunstancia por cualquier formalidad con razón o sin ella se le inadmita y que de ejecutoria la sentencia si esto ocurre creo que va a depender mucho de lo que hagan los distintos candidatos como puedan concretar más allá de las alianzas con los partidos políticos con sectores de la sociedad y si las cosas siguen evolucionando como está veo una competencia muy fuerte entre el expresidente martín torrigo y el candidato del estatus quo el candidato de las transnacionales el candidato de los cambios paramétricos en contra de la sociedad panameña cuando vayamos a resolver el tema de la finanza del seguro social me refiero a el señor rómulo rux eso lo que ve el foto finish rómulo rux martín torrigo con nuestro candidato disputándonos en el tercer lugar bueno ok vamos a ver cómo se desarrolla tengo derecho a analizar una cara de tristeza yo le estoy diciendo un compartidario suyo le digo oye pero deja la intolerancia cada uno tiene su su lectura y su versión de las cosas y eso es lo bonito de la parte política lo bonito es que cada uno tiene su propia visión y el tiempo se la va dando a quien la tiene ahora te voy a dar una pincelada más allá hacia el futuro si me lo permites en un minuto rápidamente fíjate el prd puede correr la misma suerte de los grandes partidos progresistas de américa latina como el ápara como acción democrática en venezuela como el prd dominicano como el pri en su momento de méxico la menor posibilidad de que eso ocurra en el futuro inmediato es decir que hay una escisión del partido a futuro después de las elecciones del 2024 es que martín torrío que cruzó su rubicón regresa igual que julio césar triunfante si no regresa en más julio césar jamás habría regresado a roma si no hubiese regresado triunfante y si él no regresa triunfante es muy probable que en en el prd ocurra una decisión después de las elecciones del 24 como ha ocurrido en esos otros grandes partidos de américa latina bueno con esa con ese criterio me voy a quedar para analizarlo en el tiempo cómo va evolucionando esta nueva política don pedro miguel gonzález muchas gracias muy amable